El periodismo se sabe ya, creo que no hay discusión al respecto, ha tocado fondo. Hablamos de los medios hegemónicos, absolutamente pervertidos, con enormes intereses económicos y políticos, con una representación muy fuerte de las corporaciones dominantes del mundo, un mundo que cada día es más difícil habitar. En Brasil ocurrió una maniobra de O Globo. O Globo es clarín allá, clarín y nación allá. ¿Y qué hizo? Cuando Temer fue denunciado por el tal Batista por el tema de las coimas y presentó algunos audios que podrían determinar que efectivamente las cosas eran así, los diarios, lo Globo, aprovechó para decir que también Batista tenía denuncia contra Lula y contra Dilma, que tenían cuentas en Suiza, cuentas en el exterior, en las que él había depositado dinero de coimas para Lula y para Dilma. En esas 24 horas de la información, por supuesto, fue a la tapa de diarios argentinos, Clarín y La Nación, que son del mismo palo, que tienen el mismo criterio periodístico de periodismo basura, periodismo de guerra, como le llaman ellos. Guerra contra los vulnerables, guerra contra el pueblo, guerra contra todo lo que pueda representar a quienes defiendan al pueblo. Bueno, eso nunca fue retirado, ni por Clarín ni por Nación. Todavía están las tapas diciendo que Lula y Dilma estaban involucrados. O Globo rectificó muy moderadamente, como van a ver ahora, la información que había dado. Veamos el anuncio de O Globo respecto a Lula y Dilma. Juesley Batista contó detalles de dos contas correntes en el exterior en nombre de los presidentes, Lula y Dilma. El total de los depósitos, según Juesley, llegó a 150 millones de dólares en 2014. Sería una contrapartida de la JBS por facilidades en el BNDES y fondos de pensión. Ustedes ven lo que ha dicho este hombre, ¿verdad? La denuncia que está haciendo. 150 millones de dólares. O Globo se lo está diciendo a todos los brasileños que miran mayoritariamente este noticiero, que es el más importante de Brasil. Cuando la gente escucha esto, ¿cómo va a reaccionar? Si no es envenenándose, enloqueciéndose, como ha sucedido con la adulteración de la democracia en la Argentina. Lo que ellos están haciendo es adulterar la democracia, impedir las elecciones directas que pide el pueblo, y en las cuales Lula sería naturalmente el favorito. Confundir a la opinión pública. Vean ustedes la aclaración que mientras la noticia corría por el mundo, y aquí la vivían con fruición, Clarín y La Nación, la aclaración que 24 horas después hizo O Globo, cuando las autoridades judiciales dijeron, no, se te fuera a mano. Esto es una mentira atroz, no podés sostener esto. Y Batista también, Batista que era el que presuntamente había dicho lo que Globo daba con total convicción, cuentas por 150 millones de dólares, el nombre de la cuenta, el año en que había sido hecho el depósito. Veamos a O Globo que por una vez rectificó, por supuesto, muy pequeñito, con un personaje que no era el más importante del noticiero, en estos términos. Y una corrección a respecto de una imprecisión que cometemos aquí en el Jornal Nacional. Ontem dissemos que se Wesley Batista tenía contado en la delación premiada detalles de dos contas correntes en el exterior en nombre de los expresidentes Lula y Dilma. En realidad, Wesley Batista dijo en el depoimiento que mantiene, en nombre de él, dos contas con dinero destinados a Lula y Dilma a ser usados en campañas electorales. Según la asesoría del Instituto Lula, el presidente ya tuvo sus sigilos fiscal y bancario quebrados y ninguna cuenta clandestina nunca fue encontrada en su nombre, según la asesoría de Lula, porque nunca existía una cuenta así. Se sabe que, como ha ocurrido aquí con algunas personas de la política, muchas veces denunciado no hay cuentas en el exterior, nunca aparece absolutamente nada contra Lula. Todo es persistentemente un gran invento. Una manera de ir contra un hombre que puede representar a los más vulnerables. Por supuesto no a la élite que integra la red de O Globo, no a los más ricos, no a los que todo lo tienen, no a los que se roban todo a través justamente de manejar la política. Esto es lo que se hizo en Brasil. Pero paralelamente se actuó de la misma manera en un lugar como la Argentina, con Clarín y con La Nación, donde las cuentas en el exterior, ¿se acuerdan a aquellas de Máximo Kirchner? 65 millones de dólares, o los 400 mil pesos mensuales que ganaba Kicillof para acumular una fortuna de 2 millones 500 mil dólares, o la ex Presidenta de la República, Asesina de Nisman, que se suicidó, o el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, autor de un triple crimen, lo cual siempre fue un disparate, y así siempre, hasta conseguir que la gente se envenene lo suficiente como para, en Brasil ahora, no querer elecciones directas, o no animarse a pedirla, aunque el pueblo lo va a seguir pidiendo. Porque ya levantó el protocolo de la exigencia que tiene frente a las informaciones periodísticas. Es Brasil, pero al mismo tiempo es la Argentina. No sé si están las páginas de Clarín y Nación, las tapas que hoy publicaba Página 12, en las cuales, ahí están, el escándalo por Coimas, tapa, arrincona a Temer, y salpica a Lula y a Dilma. Eso en Clarín, y algo igual en La Nación. ¿Ustedes creen que hay alguna corrección de esta información? Absolutamente ninguna. La mentira, una vez más, dándole resultado, aunque sea por unas horas, generando la idea de corrupción, que es lo que le sirve a esas élites dominantes para seguir quedándose con todo. ¡Gracias! ¡Gracias!